Ojo, papá, qué bien, ¿no? Que ya te ponen la segunda dosis por ahí. Sí, hija, sí. Ya era hora. Ah, oye, no te olvides de mirar el buzón hoy, ¿vale? Que a lo mejor te ha mandado una sorpresa. Querido abuelito, ha sido un año y medio donde no podíamos hacer las cosas que siempre hacíamos. Jugar a la pelota, al escondite, a las adivinanzas. Ha pasado ya demasiado tiempo sin poder vernos y mamá me ha dicho que tenga paciencia que ya falta muy poco. Y habría gustado mucho verte en mi cumple, en Navidad, o cuando mi amigo Javi y yo hicimos la foto del sapo gigante. También me dio mucha pena que no pudieses ver a tu CDP. Menudo año, abuelito, menudo año. ¿Quién te va a decir a ti que acabaríamos jugando plio para subir a la Liga a Lep? ¡Oro! Por lo menos yo sí pude verlo. Menuda remontada. ¡Qué partido, abuelito! ¡Qué partido! En cuanto puedas, no te olvides de hacer los carnets. Porque este año no pienso separarme ni un minuto de ti. Te quiero mucho, abuelito. Para subir a la Liga